Es importante invitar a todos los ciudadanos que tienen vehículos matriculados en el departamento del Valle del Cauca, cuya placa está en el rango de 667 y 999, a pagar el impuesto de vehículos, dado que el 31 de octubre se vence el plazo para hacerlo. También es importante recordarle a los propietarios de las motocicletas con cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos que también el 31 de octubre vence el plazo para pagar este impuesto. Con esta invitación a realizar el pago oportuno del impuesto del vehículo automotor desde la Unidad de Rentas del Valle, se les recuerda a los contribuyentes vallecaucanos que solo quedan 11 días de plazo para realizar este trámite y evitar sanciones e intereses moratorios. La Gobernación del Valle del Cauca tiene habilitados varios canales de pago. Tenemos todas las entidades financieras que pertenecen al Grupo Aval, tenemos a Bancomea, a Da Vivienda y también podemos hacerlo a través de la página de la Gobernación del Valle www.valledelcauca.gov.co en el enlace pago de impuesto vehicular. Los ciudadanos además tendrán habilitado el portal www.vehiculosvalle.com.co donde también podrán realizar este trámite. La Gobernación del Valle del Valle del Valle del Valle del Valle del Valle del Valle.